Oye, padre, ¿se puede saber qué haces tú echándole los perros a la novia de mi hijo? Uy, aquí empieza un gran escándalo. Dijito, hay algo que tienes que saber ahorita mismo. Y por aquí también habrá otro. Malena, estoy a punto de cometer una locura. Ay, qué locura. ¡Oh, corujo! No me dé gracia. Tranquilo, primo. Ay, inmediatamente después de EEG. ¡De vuelta! ¿Al barrio?